Las piezas se vendían en la tienda no sólo a los talaveranos, sino también a personas de su alfoz, que entre otras piezas compraban, por su calidad y fama, los pucheros. También venían cacharreros a comprar piezas que cargaban en carros y vendían en los pueblos de las provincias de Ávila, Cáceres y Toledo. Una pieza singular que se conserva en la colección del Centro Cerámico, que han reproducido y decorado en Mayólica, es una Virgen del Prado de 37 cm de alto por 31 cm de anchura máxima, que modeló en el Alfar de los Galanes uno de los presos de la Guerra Civil con formación artística, ya que era arquitecto de los que estaban construyendo la obra pública del Canal Bajo de la Albercha.